Hola, estimados amigos y miembros de esta gran familia For Life, juntos, edificando vidas. El día de hoy hablaremos más sobre uno de los productos principales, Transfer Factor. Así es, hoy hablaremos del Transfer Factor Río Vida, el único suplemento alimenticio en el mundo en una bebida que ofrece los beneficios inmunitarios de Trifactor Fórmula, con frutas ricas en antioxidantes, incluyendo azaí, granada, arándano, valla de saúco, uva morada y manzanas. Incluye una combinación exclusiva de jugos de frutas ricos en bioflavonoides naturales, contiene vitamina C, aminoácidos, ácidos grasos y polifenoles, que ayudan a aumentar el cociente intelectual de tu sistema inmunitario. Las características del Transfer Factor Río Vida es que promueve la función saludable del sistema inmunitario, la cual a su vez promueve un aumento de energía y la función saludable del resto de los sistemas del cuerpo. Contiene For Life Transfer Factor para aumentar el cociente intelectual de tu sistema inmunitario, educar a las células inmunitarias y promover la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar más eficazmente las amenazas potenciales a la salud. Y además contiene antioxidantes, vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos y polifenoles esenciales, enfocados a proteger el cuerpo de los radicales libres producidos naturalmente y fortalecimiento propio del organismo. En resumen, el Transfer Factor Río Vida ofrece soporte al sistema inmunitario, bienestar general y envejecimiento saludable a través de la fórmula exclusiva de For Life y poder antioxidantes incluyendo azaí, granada, arándano, valla de sauco, cuba morada y manzanas para promover un bienestar general. Y eso no es todo, el Río Vida no solo lo puedes encontrar en presentación de jugo, también se encuentra en versiones más portátiles como en polvo, conocido como Río Vida Stix, o en gel, conocido como el Río Vida Purse. Las tres presentaciones tienen las mismas propiedades, lo único que cambia es la presentación. Para más información de este producto For Life y otros productos Transfer Factor, visita el link en la descripción de este video o ingresa a www.forlife-us.com, donde podremos brindarte mayor información y resolver tus dudas sobre los factores de transferencia de For Life. Asimismo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que estés enterado de las novedades e información más relevante de los factores de transferencia de For Life. Hasta la próxima.